Llegados desde el Zoo de Córdoba, Tulca, Alfa, Omega, Calleja y Niebla... ...llegan a la finca El Borril y lo hacen para quedarse. Bueno, nunca les he visto así tan cerca. Son lobos que estarán en cautividad en la finca, un entorno natural gestionado por la Diputación de Toledo. Que el animal se siente prácticamente como en libertad, tienen todas las necesidades cubiertas, desde el agua, el baño, la comida, el refugio, donde puedan encontrarse. Es la última adquisición de animales que pretende no ser la única. En breve se complementará la fauna de este entorno natural. Pues iremos intentando introducir algún otro que fue históricamente o desde los momentos en que este paraje fue como es, también representativo de la fauna que hubo de esta zona. Es decir, convertir El Borril fundamentalmente, ya lo es, en un gran aula de la naturaleza. Los alumnos de los colegios de Seseña y Polán han podido verlos y disfrutar de una jornada de convivencia con la naturaleza. Caballo, gallinas, cerdos, burros, cabras, ovejas, canaculebras... La finca estará abierta este domingo para todos aquellos que quieran acercarse a la naturaleza en un entorno tan especial como este, al lado de los montes de Toledo. Pero, como no se fían... Gracias.